Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Overwatch. Vamos a jugar una partidita rápida. He jugado una antes que no ha estado mal, pero no me he quedado muy a gusto con ella. Hola, 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 que está buena que yo ya no me he dado cuenta. Ay, que fallo. Espero que la mate. Ah, no sé dónde está, tío. Vale. Me lo juro y continuamos. Me he pillado Bastion, ¿vale? No es mi favorito, pero... Madre mía. Esto va a estar jodido, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí hay otro. Asómate, Junkrat. Asómate, que te voy a enviñar. Vale. Vale. Perfecto. Continuamos. Estoy solo aquí. Vale. A ver si puedo meterme. Perfecto. Vamos a liarlo un poquito. Vale. ¡Hala, tío! Por mirar el marcador. Vale, 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 vale. No vamos mal, no vamos mal. Venga, continuamos, gente. En esto consiste realmente Overwatch. En ganar. ¿Lo pillamos? No, 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 no. Lo estoy haciendo con el objetivo. Bien, 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 bien. Vamos al ver. Se puede liar porque me puedo encontrar con todos de cara. Seguramente. A ver si podemos ir por aquí. No, por aquí no podemos ir. No me gusta encontrarme yo solo con varios de cara porque me pueden fulminar. Por lo que es verdad que tengo vida, pero me pueden destrozar. ¿Vale, gente? Vamos a ver. No sé dónde está. Literal. No sé dónde está. Luego soy yo el que he cambiado con el Bastion, pero vaya tela. Venga. Vamos a Golden One. ¿Vale? Este punto va a estar complicado yo de coger, ¿eh? Si se atrincheran bien y lo saben hacer bien. No sé si se atrincheran bien y lo saben hacer bien. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. ¡No! Vale, no importa, no importa. Lo hemos pillado. Lo hemos pillado prácticamente. Prácticamente no. Lo hemos pillado, ¿no? No, hombre, no. Venga, vamos, gente, vamos. Podemos, ¿eh? Podemos. Le hemos hecho el lío bastante tocho. De puta madre. Venga. Vamos, que nos vamos. Venga, se me ha ido. Le están curando, tío. Le están curando, tío. Le están curando, macho. Necesito ayuda. Vamos a ver. No vamos a perder esto, ¿no? A ver. Eso, 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 eso. Esperar a que estemos todos, hombre. Ya llega, ya llega. Ay, macho. Va a estar complicado esto, ¿eh? No. Joder. No, la culpa es mía por entrar yo solo La culpa es mía por entrar yo solo Sin bugar Venga, a ver si podemos meter A ver Está jodido, está jodido Como no nos metamos todos Me ha pillado yéndome Que putada Me ha pillado Vamos Vamos a ver si estamos disputando Si es que no Eso Sí señor Victoria De puta madre La verdad es que mi skin mola, eh De los shock San Francisco, eh Vamos a logiar a La oportunidad Vamos a apoyar a nuestro equipo Y gente, espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Decidme en los comentarios que opináis Y gracias a todos por estar un día más aquí en el canal Hasta el próximo vídeo, gente Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!